Sujeto roba maleta exhibida en una plaza comercial. Un hombre que paseaba en una plaza comercial en Apodaca, Nuevo León, le llevó sin pagar una maleta que se hallaba en una exhibición en el exterior de una de las tantas tiendas que componen este complejo, ubicado en la avenida Miguel Alemán. Un video muestra a un hombre de camisa celeste y pantalón beige, acercándose a un punto donde se encontraban varias maletas, que eran mostradas a los futuros compradores. Con sumo cuidado, el individuo tomó una de ellas, la arrastró un poco hasta alejarla, y mientras volteaba a su izquierda y derecha, se retiró del lugar a una velocidad considerable. Segundos después, en el mismo punto se acercó una mujer que vio las maletas, no así el hombre que sustrajo una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!